¿Qué es el ecosistema que nos preocupa? El tema que nos preocupa es un cambio de los incendios en un ecosistema importante como es la selva amazónica. De esos cambios que se están produciendo nos importa el aporte de la materia, va a ser el rol de los ecosistemas como aportadores de bienes y servicios ambientales. O sea, desde hace unas décadas se hace ley a la naturaleza, además de otras lecturas, se ha incorporado el rol de la naturaleza como prestadora hacia la sociedad de bienes que consume o de procesos con los cuales la sociedad se beneficia. O sea, siempre el enfoque que estamos dando es el enfoque de la integración de la naturaleza en relación con la sociedad. Dentro de estos bienes y servicios ambientales... Un eje que nos importa es el eje de la biodiversidad. Es el eje de la diversidad biológica donde los seres vivos, esta diversidad entendida por la cantidad de seres vivos que existen, la diversidad de especies que existen y las relaciones que existen entre ellos, aparece como un eje clave dentro de lo que es la posibilidad de la naturaleza, de generar bienes y servicios que puedan ser aprovechados por nosotros. Esta biodiversidad, que de alguna forma está representada por la diferencia de formas de vida y donde la selva, la selva mosónica o las selvas en Argentina, como la selva de Yunkas o la selva paranaense, son los ecosistemas más representativos de ese tipo de biodiversidad, tiene importancia en cuanto a... porque es importante la biodiversidad, en cuanto a los valores que puede representar, en cuanto a los valores sociales, los valores culturales, los valores económicos, la importancia ética y también ese conjunto de valor reconocido a nivel mundial que tiene la biodiversidad, llevó a la formación, a la elaboración de un convenio en el marco de las Naciones Unidas sobre la biodiversidad biológica, del cual Argentina y Brasil son signatarios. O sea que el haber firmado ese convenio, generó un conjunto de obligaciones y responsabilidades de todos los países firmantes respecto de la conservación de la biodiversidad. Ese lo vamos a ver después, un poco más tarde, que es uno de los elementos que a nivel internacional están disponibles para expresar la preocupación respecto del manejo y destino de esa biodiversidad y esa biodiversidad como portadora de bienes y servicios para la humanidad. Esta biodiversidad, yo quiero remarcar, y es lo que va a contar la transparencia en la proyección de pantalla, que se percibe a través de tres niveles. Un nivel es el nivel de los ecosistemas, con lo cual es importante que exista diversidad de ecosistemas, o sea, que la naturaleza no quede unificada y uniformada, sino que se puede conservar la diversidad de ecosistemas. Cada ecosistema tiene capacidad de prestar diferentes beneficios. Además del nivel de ecosistemas, aparece el nivel de especies, o sea, cada especie, y yo lo repito, veo acá muchos de mis alumnos, y lo repito cuando doy clase, cada especie es el resultado de miles de millones de evolución, y de alguna forma cada especie es portadora de la solución de la vida frente a los desafíos que significa la naturaleza y estar vivo en este planeta. Por lo tanto, tanto la diversidad de ecosistemas como la diversidad de especies está representando el éxito y un proceso de evolución que genera oportunidades. Además de ese nivel de especies, también es importante la conservación a nivel de la variedad dentro de las especies. O sea, que yo puedo traer la misma especie en la Amazonía, puedo traer la misma especie en la Argentina, pero evidentemente la adaptación y las respuestas y la potencialidad que tienen esas variedades que están en una ecoregión como puede ser la Amazonía, son diferentes a la capacidad de dar respuesta a desafíos, de obtener información que puede haber en la Argentina. Por eso es importante, entonces, la conservación de la biodiversidad a nivel de ecosistema, a nivel de especies y a nivel de variedad dentro de cada especie. Eso hace que cada país pueda tener un acervo, un patrimonio que lo identifica y que lo caracteriza. Dentro de esta escena mundial, bueno, Brasil aparece como el segundo país a nivel mundial por cantidad de especies. O sea, Brasil no es cualquier país, es un país que tiene una alta biodiversidad. Podemos, prácticamente, puede haber una variación con los últimos datos, pero en cuanto a la diversidad de especies, Brasil es el segundo país a nivel mundial. O sea, eso le da una característica particular. A Argentina no aparece ninguna de estas listas, estamos todavía más atrás de nuestro país, es psicológicamente más sencillo y menos diverso que Brasil. Y si yo voy a la cantidad de especies endémicas que está en la pantalla anterior, o sea, que son especies que están solo en ese lugar y no en cualquier otro lugar, Brasil aparece cuando a nivel mundial. O sea, que tanto por la biodiversidad en conjunto como por la presencia de especies endémicas, Brasil tiene una condición particular. Dentro de este tema de la diversidad y la tendencia, digamos, el progreso en el estudio de las ciencias en las últimas décadas, ha hecho que se conservara cada vez, se tomara cada vez más asociadamente la diversidad natural con la diversidad cultural. donde la diversidad natural, la podemos medir por la cantidad de especies y la diversidad cultural se mide por la cantidad de países donde se habla más de 60 lenguas. Entonces, si Brasil aparece nuevamente junto con un grupo muy reducido de países donde esa diversidad cultural, asociada en parte a la historia y a la diversidad natural que tiene el cine, aparece nuevamente como un país que tiene un patrimonio particular a reconocer. Estos ecosistemas de selva, donde los ecosistemas amazónicos son uno de los principales ejemplos a nivel de América, incluso a nivel mundial, un nivel muy importante desde el punto de vista de la biodiversidad, son prestadores de bienes y servicios. O bienes en cuanto a, acá acá hay una lista, por ejemplo, el uso del agua, el uso de madera, el uso de plantas medicinales, o sea, alimentos, material biológico, etc. Pero también son proveedores de servicios. O sea, yo puedo aprovechar un bien a escala local que me brinda la selva, pero también hay servicios que pueden ser aprovechados a escala local, o a escala regional o a escala planetaria, si es algo en el caso. Entonces aparece como servicios prestados por los ecosistemas, la captación de agua, la fijación de nutrientes, la fijación de carbono, la protección de las cuencas. Entonces dentro del listado que vemos de servicios ambientales, algunos son aprovechables de escala local, pero otros tienen un alcance que sale lo local. Entonces acá aparece de vuelta, como va a aparecer en varios puntos de la presentación, que decisiones locales pueden tener efecto por fuera de lo local y pueden tener un efecto a escala global o a escala continental, que creo que van a ser temas maltratados por otros colegas dentro de la mesa. Dentro de este esquema de reconocer a los ecosistemas como prestadores de servicios a la sociedad, aparece América del Sur. Y dentro de América del Sur, bueno, acá hay, digamos, la geografía y la biografía aportan su información respecto del reconocimiento de la diversidad de escenarios, donde, bueno, no sé si llegan a ver, pero es gran mancha como articulada, está representando lo que se conoce como la provincia amazónica, o sea, que toma la cuenca del Amazonas, pero también toma parte del territorio que lo circunda, que es, de alguna forma, uno de los objetos de preocupación. Esta provincia amazónica, este conjunto de ecosistemas amazónicos, tiene relaciones también con nuestro país. Y esas relaciones, o sea, los ecosistemas no están aislados, sino que hay conexiones a nivel continental. Y esas conexiones se dan a través de estas flechas que, de alguna forma, están presentando corredores. Los corredores son vías de poblamiento, vías de comunicación, así como yo tengo corredores de transporte, tengo corredores biogeográficos, y los corredores biogeográficos vinculan escenarios y vinculan especies. Entonces, de alguna forma, yo tengo un gran corredor, donde el eje es la cuoca de plata, y donde el río Paraná es el río Paraná-Paraguay, y, digamos, esos son los vehículos de transporte de las especies. Y tengo también las sierras cubandinas y las yetas, todos los ecosistemas de selvas de montaña, que son corredores a través de los cuales se vinculan nuestras especies aquí en la Argentina con las especies que viven en la Amazonía. O sea que, desde el punto de vista de los procesos naturales, nosotros recibimos parte de los bienes y servicios ambientales que se generan en la Amazonía a través de estos corredores biogeográficos. En las pantallas siguientes, vemos algunas ilustraciones, vamos a pasar a la anterior, ilustraciones del corredor de las selvas de montaña, donde aparece con una imagen emblemática el Yagoreté, como una de las especies que utiliza esos corredores. O sea, la continuidad de las poblaciones de Yagoreté en la Argentina depende de la continuidad de las poblaciones por fuera de la Argentina, entre ellos el que pasa en la Amazonía. Y en el siguiente corredor, bueno, son los corredores fluviales, está representado como más que el de fondo el Paraná, como gran sistema de transportador de comunicación, no solamente con nuestro litoral, que es lo que percibimos habitualmente, sino también con que pasa hacia el norte y este sistema de corredores fluviales conecta al coro sur de la Argentina con la Amazonía brasileña. No solamente los corredores son sistemas de montaña, son ríos, sino también el espacio funciona como un corredor y en este sistema, en este caso, y acá se llega a ver la forma, son los que están más cercanas, representadas la dinámica de las especies que viajan y que conectan distintas partes del continente. O sea que nuestras especies, nuestra biodiversidad, está vinculada con la biodiversidad del Amazonía. Lo que pase allá va a tener alguna consecuencia en lo que pase acá y en los distintos puntos del continente que están conectados por estos corredores aéreos a través de los cuales la biodiversidad viaja de un país a uno. ¿Qué sabemos de Brasil, digamos? Como elemento para atraer a la discusión, por más que seguramente temas que van a volver a ser tratados por otros colegas de la mesa, Brasil tiene también su estrategia de conservación de la biodiversidad. Esa convención que yo nombré hace unos minutos es firmada por Brasil y como respuesta a esa convención, Brasil tiene un sistema de áreas protegidas que en este caso uniendo las áreas protegidas estatales, o sea, federales, nacionales y municipales y también todo el sistema de variedad alcanza un 30% del país. O sea que en lo formal, esto es una estadística oficial, en Brapa que es el organismo brasileño, pero en lo oficial Brasil tiene un 30% de su territorio protegido. Ese empero, y si yo comparo los porcentajes del país protegido por áreas protegidas, lo que si llegan a ver aparece Brasil con el 30%, Australia con el 20%, China con el 17%, Estados Unidos el 13%, Argentina el 8,9%. O sea, en lo oficial, Brasil tiene el triple de áreas protegidas que Argentina. Este es un dato para tener después modo de entrar a discutir qué significa ese porcentaje, cómo se expresa ese porcentaje en una gestión que asegure la conservación de esa biodiversidad y de esos servicios ambientales que está prestando la selva. Pero, digamos, en lo estadístico están estos datos. ¿Qué afecta, cuáles son las amenazas a la biodiversidad y a los servicios? La principal amenaza somos nosotros, las sociedades y los modelos de producción y de consumo han sido históricamente las principales amenazas a la existencia de esta biodiversidad y a la prestación de los bienes y servicios ambientales. Donde nuestra conducta es la principal determinante, en los cambios de uso del suelo, donde el fuego está incluido dentro de uno de esos procesos de cambio, que es como una de las principales amenazas, y después aparecen otros como, bueno, los patrones de consumo que yo comenté recién, la contaminación, la desintestabilización y el cambio climático. O sea, el cambio climático, que normalmente se va a tratar la vinculación de los incendios con los motores de este cambio, se vuelve como un gúmero y vuelve a afectar a la biodiversidad. No puedo dejar de situarnos en el, tener el marco de la, de la, del escenario mundial y en un mapeo donde se identificaron las amenazas a la conservación de la biodiversidad, aparece en rojo crítico y en peligro, aparece en amarillo amenazado y aparece en celeste lo que está relativamente bien conservado. La cuenca de la Amazonas que aparece acá aparece relativamente bien conservado. O sea que hay otras miradas que dicen que la, la situación, esto igualmente tiene unos años, esto está, es el estatus hasta el 2018, pero en el consenso mundial el estado de conservación de la Amazonía es relativamente nuevo, está relativamente bien conservado. La superficie en celeste en Brasil es mucho mayor que la superficie en celeste en Argentina respecto de este esquema, de este, de este análisis por dicho en la escala global. Son cosas que yo quiero ir dejando. Pero obviamente la Amazonía no está intacta, estas son imágenes oficiales donde la Amazonía en 1990 la Amazonía en el 2015 hay sectores de la Amazonía que tienen un intenso cambio de uso del suelo. Lo que aparece en rojo son sectores donde hubo un proceso de deforestación y un reemplazo de ecosistemas naturales por ecosistemas de uso productivo. ¿Qué pasa con los incendios? Acá en la, en la República hay una especialista de parques nacionales en el tema de incendios que si llega a hacer falta la vamos a convocar a que aporte también alguna de las preguntas. ¿Qué pasa con los incendios? Bueno, en principio los incendios tengo que partir desde el enfoque científico que se ha asumido que son, hay incendios que son parte de los procesos naturales de los ecosistemas. como parte de su funcionamiento todos los ecosistemas especialmente los ecosistemas de bosque o de pastizales en condiciones de clima salario y de los ocenarios tienen incendios periódicamente incluso ecosistemas húmedos pueden tener el incendio como parte de su propio funcionamiento. O sea que el fuego es un proceso natural. Cuando el fuego se transforma en una amenaza a la biodiversidad entonces para que ese fuego se transforme en una amenaza a la biodiversidad y a la posibilidad de prestar estos bienes y servicios lo que importa es la escala y la frecuencia. Entonces los ecosistemas y las especies los seres vivos que viven en la selva y que viven en el bosque están acostumbrados y han adquirido a través del proceso de evolución la capacidad de responder frente a los sistemas y de sobrevivir frente a los fuegos. Pero ¿qué pasa? Es diferente un incendio cada cinco años a un incendio cada año. Y es diferente un incendio de un parche de un sector pequeño como puede ser cien hectáreas a un incendio de diez mil hectáreas de extensión. Cuando se produce ese proceso o ese fenómeno de incendio aparece lo que llamamos el efecto de borde que es desde los límites de los incendiados es a recolonizar y a recuperar la condición del ecosistema inicial. Entonces va a ser diferente un incendio en un sector boscoso si por fuera hay más bosque a que sea un incendio en el sector de bosque donde por fuera se tengo una plantación de soja por ejemplo. O sea el mismo todo este proceso de transformación de ecosistemas naturales y ecosistemas productivos va generando un efecto de debilitamiento de la capacidad de restauración natural que tienen los ecosistemas frente al fuego. Esa capacidad lo estamos llamando resiliencia y obviamente puede mejorarse si hay algún proceso activo de la sociedad de inversión en la restauración del área incendiada a través de algún tipo de por ejemplo reforestación o reporamiento de especies como pueden aparecer y son decisiones que algunos gobiernos toman cuando consideran que hay que ayudar a la naturaleza a recuperarse del proceso del incendio. En este caso está representando este esquema una estadística del número de incendios entre el 1 de enero y el 20 de agosto que fue cuando desde el año 2013 hasta el 2019 y lo que muestra la estadística es que bueno por lo menos entre el 2018 que en el 2019 hubo un incremento importante pero ¿cómo asigno cuán importante es ese incremento que hubo? Si yo me voy para atrás en el 2012 puedo haber encontrado o sea este evento valga la tendencia o puede ser alguna situación particular o sea el dato está ¿cómo lo interpreto desde el punto de vista científico? Seguimos este incendio tiene consecuencias que seguramente han tratado de nuestros colegas que es la especie de hidróxido de carbono y acá aparece el debilitamiento de la selva como prestadora de un servicio que es la regulación climática no solamente deja de haber selva para que capture carbono sino que el incendio de la selva genera un incremento mayor de carbono entonces acá lo que esté pasando en este lugar tiene consecuencias que exceden lo que ocurre dentro de lo que ocurre en la escala local entonces el tema es como este proceso tiene que ser realizado a escala local a escala del país que es el dueño del recurso pero también que pasa con los cambios globales las convenciones de las Naciones Unidas es la herramienta a través de las cuales el consenso de las Naciones puede entrar a expresar su preocupación respecto de cómo una consecuencia de un evento a nivel local tiene una consecuencia en escala global todo lo mismo yo por lo menos me enteré de la yo yo por lo menos me enteré de bueno yo por lo menos la principal información que tengo respecto a los incendios es a través de los medios masivos de comunicación entonces bueno la pregunta es bueno cuánto esa sobreposición que tuvo el evento representa de alguna forma la magnitud o gravedad del evento o cuánto es una actriz que se toma se sume se difunda y se programa entonces yo creo que si yo voy a a una secuencia lógica yo quisiera saber cuál es el diagnóstico qué pasó cuánto se afectó qué cambio hubo respecto a las tendencias de incendios en cuanto a a lo que vimos este año en el Brasil o vimos las incendios en Córdoba en los diarios hace muy poco o sea qué pasa con esa consecuencia de incendios y en base al conocimiento y acá el tema es cómo pasamos de la información del diario al conocimiento comprobable acerca de realmente qué es lo que está pasando o sea el diagnóstico pasa de evaluación a evaluación a la toma de decisiones y hay una gestión en monitoreo o sea esto se da la secuencia yo supongo que el gobierno de Brasil debe estar haciendo esta secuencia y supongo que también los organismos vinculados con las convenciones o que va por la evolución del medio ambiente a nivel global deberían estar también haciendo esta secuencia o sea cómo cómo puedo fundamentar una opinión que me compromete emocionalmente pero cómo lo fundamento con conocimiento con conocimiento confiable estas son preguntas que no están resueltas entonces seguramente a lo largo de la de la mesa se incorporarán en criterios como para poder ser diagnósticos yo puse algunos criterios sobre la misericulada con lo ecológico pero veremos qué pasa con lo social veremos qué pasa con el clima veremos con el resto de las dimensiones que tiene una problemática como esta que es ambiental reciente lo natural que es donde yo me senté fue impedido de acuerdo en cuanto a los temas pero bueno todavía caí debería haber puesto en la transparencia un signo de una relación muy grande que diga bueno qué es lo que pasó qué es lo que está pasando más allá de lo que vemos en los medios o en las redes qué pasó qué está pasando ya cuáles son las causas y cuáles son las consecuencias creo bueno es lo que está acá quién es cuándo cómo dan incluso los actores sociales que están interviniendo en este proceso que como yo conté antes fue de sus procesos naturales pero a veces intervienen otros actores sociales en la promoción de este tipo de situaciones y donde no puedo dejar de reconocer que es una práctica histórica del sector agropecuario la que van a incendios como una forma de limpiar entre cojillas el campo para cambiar el uso y entrar en incorporar el uso productivo bueno acá hay una gestión nacional las selvas son de Brasil o sea los recursos son del país sobre el cual está localizado y se supone que es una gestión participativa porque los beneficios de los recursos exceden al estado local sino que tiene una consecuencia dentro de otros estados del mismo Brasil y hay muchos distintos actores que están involucrados en los beneficios de esos ecosistemas o los perjuicios del evento y después está la cooperación internacional como el empresario internacional y estoy pensando en Naciones Unidas y las convenciones que los países como Brasil firmaron como pueden servir herramientas como para avanzar en cuándo como y por qué y qué significa lo que pasó en ese momento no puedo dejar de pasar esta última que les acerque de una clase de de que es bueno por supuesto que cuando hay que pregunta desde Naciones Unidas o de cualquier ámbito quién es quien es vivir en un mundo mejor todos levantamos las manos pero cuando nos nos preguntan qué nos comprometemos a hacer para que se fundó mejor ahí son pocos los casos donde alguien levanta la mano y dice yo me comprometo en algo que puede ser desde cambiar un patrón de conducta hasta cualquier otra distancia de participación como para avanzar a un modelo que se ponga mejor bueno quiero las preguntas y irán al final ¿no? no se me hagan a favor si se hacen todas las presentaciones listo muchísimas gracias aplausos ¿no?